Yo le quiero decir al presidente y al comité de ministros, no con este dedo porque este es de otra época, pero con todo a la mano, bien abierta. Si firmaron como gobierno nacional el tratado de Escazú para hacer justicia ambiental realmente, tienen que tomarlo en consideración y aplicarlo a la hora de resolver en menos de 72 horas este conflicto ambiental. Si no, además de perder nuestra confianza, que todavía la tenemos en usted presidente y comité de ministros, nos están dando cuenta de que eso fue un acto para demostrar gestión rápida y liviana en sus primeros días de gobierno y no de justicia real y de consideración con la naturaleza. Usted dijo en su discurso, por ustedes luchadoras y luchadores, por ustedes que nos han dado la vida y han tenido perseverancia, haga cumplir sus palabras, se lo pedimos, esta es una de las causas más importantes para el territorio de Viña del Mar, tenemos la confianza en usted, en sus ministros y ministras para que hagan lo correcto, estén atentos.